Siempre un paso adelante. Doctors Hospital te ofrece la más avanzada tecnología para la evaluación y el tratamiento de afecciones traumatológicas, ortopédicas y neurológicas. Disfruta otra vez de tu vida diaria social, laboral y deportiva. El Departamento de Rehabilitación, Medicina del Deporte y Prevención de Doctors Hospital te pone en juego. Creado para ser uno de los mejores hospitales del mundo. ¡Gracias!